bien Gloria Davila con ustedes lecciones perunas gatunas también pueden ser aprender de nuestros animalitos de las mascotas cuando tus seres queridos lleguen a casa siempre corre a saludarles cuando alguien llegue a tu casa siempre corre a saludar siempre aprovecha para ir a pasear permite que el sentir el viento fresco en tu cara, en tu rostro sea alentador, sea precioso duerme seguido, toma siestas estírate siempre antes de levantarte eso lo veo en los gatitos que tengo siempre se están estirando aprovechemos para estirarnos en este momento hay que estirarnos antes de levantarnos pon atención y deja que te acaricien los demás corre, brinca diviértete sonríe evita morder cuando un simple gruñido sería suficiente en días cálidos recuéstate sobre el césped patas abiertas disfrutando si sientes calor toma mucha agua y descansa bajo la sombra de un árbol baila mueve todo tu cuerpo deleite en la alegría simple de estar y encontrarte con alguien sé leal y si lo que quieres es estar enterrado de escarba hasta que lo encuentres busca busca escarba encuéntralo y si alguien tiene un mal día quédate en silencio siéntate cerca y suavemente hazle sentir que estás ahí venimos a aprender a estar para los demás los perros ya saben estarlo los gatitos también hay que aprender de ellos también de todos los bebés también los bebés son geniales cuando quieren algo persisten hasta que lo logran los perritos también y los gatitos también hay que aprender de ellos gracias